...a Fernanda Guliak, directora ejecutiva de Fundación Riching You. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buen día. Hola, hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, va. Gracias por recibirme. Por favor. Bueno, ¿qué objetivo tiene este premio y en qué consiste? Contanos. El premio tiene como objetivo visibilizar la profesión docente, darle una oportunidad a los docentes a presentar un proyecto interesante, potente, innovador y también a la comunidad de postular a aquellos docentes que ellos creen que están haciendo un trabajo maravilloso y que merecen que su trabajo sea reconocido. Y el premio consiste en 5.000 dólares que se le otorgan al docente ganador del premio de la Fundación Riching You, al docente uruguayo, para que llegue adelante o que potencie ese proyecto por el cual está siendo premiado y que le permitan comprar insumos que sean quizás utilizados concretamente en esta iniciativa o que vayan a fortalecer quizás al centro educativo en el que está trabajando. Bien, es una forma de revalorizar como ese rol del docente, del maestro, bien como de antes, con ese amor por su profesión, por la comunidad. Sí, o sea, lo que nosotros desde la Fundación Riching You hacemos es trabajar en la educación, financiar proyectos educativos que sean innovadores, que acerquen oportunidades educativas a poblaciones vulnerables. Si ponemos a la educación en agenda, creemos que es algo que la sociedad debería quizás valorizar o prestarle más atención o dedicarle más recursos en la medida de lo posible y nosotros pensamos que a través de este premio, del premio al docente, estamos haciendo eso, estamos trabajando en darle esa voz, esa visibilidad y sí, como tú decías, o sea, el docente, el maestro, la maestra, el profesor, la profesora apasionada, vocacional, o sea, es eso, o sea, eso es lo que hacen, eso es a lo que dedican la vida y realmente hay experiencias maravillosas que, de otra manera, no se podrían estar conociendo y este premio vehiculiza, ¿verdad? Esa posibilidad. ¿Quiénes son los docentes que pueden postularse y cómo se deben postular? Bien, yo quiero invitarlos a todos los que nos están escuchando y los docentes que se quieran postular y aquellos que quieran nominar a docentes que visiten la página web del premio que es premiodocente.org, ahí están las bases, toda la información, como ustedes mencionaban, la fecha para presentarse y participar, límite es el 30 de mayo, los docentes que se quieren postular o aquellos que quieran nominar docentes tienen que tener título, tienen que estar ejerciendo la profesión en este momento, tienen que contar con más de tres años de experiencia, trabajar en un centro público o privado, pero que cuente con la autorización o la habilitación de la ANEP o del INAO, tienen que trabajar con alumnos de entre 4 y 18 años y que este proyecto educativo se esté llevando adelante, o sea, que no sea demasiado nuevo, que tenga cierta trayectoria, pero en el marco de la pandemia han surgido iniciativas realmente muy, muy valiosas, entonces estamos haciendo una excepción o vamos a estar considerando también iniciativas que hayan surgido como respuesta a la pandemia. Y el año pasado, el premio que lo entregamos ya cuando la pandemia estaba bien instalada en Uruguay y en el mundo, lo ganó Marcia Hernández, una maestra de verdad en La Valleja, que fue básicamente una iniciativa que surge dentro de la pandemia, que es Radio Alegría. O sea, ella dijo, bueno, a través de la radio voy a poder estar en contacto con mis alumnos y de hecho lo logró y con creces, el 90% de sus alumnos mantuvieron el contacto con el centro educativo y bueno, fue la experiencia premiada y fue la docente premiada del año pasado. Bien, en un momento donde se habla tanto, ¿no?, de la importancia de la presencialidad, de la necesidad de los niños en ese vínculo con la educación, ¿por qué ustedes decían justamente eso, ¿no?, focalizar su ayuda y poder brindar apoyo a lo que es la enseñanza? Sí, la enseñanza ahora está en el tapete y está transformándose de una forma un poquito quizás más rápido de lo que se esperaba hacia esta modalidad híbrida, ¿no?, donde la virtualidad y la presencialidad parece que van a estar existiendo y coexistiendo ya de una forma constante y bueno, y esto obliga a todos, ¿no?, a la sociedad en su conjunto, a los docentes en particular, a los alumnos y a las familias a reconvertirnos y a pensar de otra manera, a quizás también pensar en sacar la educación del aula y llevarla hacia el contexto del hogar, de la sociedad, del exterior, de un parque en la medida de lo posible. Y bueno, elegimos premiar o reconocer otra vez al docente como este integrante de la sociedad donde por excelencia yo creo que tiene la resiliencia como parte de sus virtudes y bueno, creemos que es una gran oportunidad para celebrar la educación, para valorarla. Totalmente. Y bueno, obviamente está, perdón, obviamente que está alineado completamente con lo que es la misión de la Fundación Reaching You, ¿no?, que es trabajar en educación, que es formar a docentes, que es apoyar iniciativas que tienen como fin último empoderar a nuestros jóvenes, ¿no?, a través de la educación. Recordémosle a la gente entonces, ¿hasta qué fecha y por dónde puede postularse o postular a los maestros? Sí, maestros y profesores, hasta el 30 de mayo, la página web del premio es premiodocente.org y también a través de todas las redes sociales de la Fundación Reaching You. Impecable. Fernanda, muchísimas gracias por este contacto. Gracias, ¿eh? Te mandamos un beso grande. Y felicitaciones. Gracias. Gracias, un beso para ustedes también. Buen día. Buen día, gracias. Chao. Impecable.